Quiero decir algo a título personal Porque yo particularmente Lo detesto, lo odio Y estoy hablando de Esta basura Esto, que es el pucho Obviamente que todo el mundo tiene todo el derecho A hacer lo que quiera con su cuerpo Veo que muchos fuman, está perfecto Cada uno elige como matarse Pero el pucho tiene acetona, naftalina Monóxido, cadmio Poloño, que es radioactivo Benzopireno, cloruro de vinilo Un insecticida, tiene butano Tiene arsénico, que es veneno literal Tiene metanol Tiene tolueno Tiene uretano, que es disolvente, que es cancerígeno Nicotina, que es cancerígeno también Todo eso tiene esta basura que es el pucho Y como veo que se fuma tanto Que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo Y por ahí tanta gente, tantos chicos que miran El pucho es una mierda Y lo quería decir, esto a título personal Porque lo detesto Y me ha costado muy caro Con gente que quiero mucho Así que nada Obviamente que estén ustedes fumar o no Digamos, cada uno en su vida Y su cuerpo hace lo que quiere Pero como se los ve tanto fumar El pucho es veneno Si mañana no vengo Es que me mandó una tabacalera a secuestrar Bueno, escuchá Detesto el pucho Lo detesto Los fumadores pensamos lo mismo ¿Qué? Que los fumadores pensamos lo mismo Es lo más O sea, no lo recomendamos Mi viejo fumó mucho tiempo Y sé lo difícil que es Y es un vicio de mierda Pero como los veo tanto fumar en cámara a ustedes Me duele No sé, tan jóvenes Y mucha gente dice No, pues te manchas los dientes El tema no son los dientes manchados El tema es todo lo que pasa adentro Y es otro Enquanto uno Y es otro Y es otro